Música Buenas noches, buenas noches amigo televidente de Canal Alta Visión Damos inicio a un programa más de tertulia de fútbol con café Hoy un programa especial ya que estamos cumpliendo nuestro primer aniversario 53 programas ya al aire, hoy totalmente en vivo por Canal Alta Visión Hoy los invitamos a que participen con nosotros, que nos den sus comentarios Que el que quiera celebrar con nosotros el aniversario, que nos desee felicidades Y también que nos opinen sobre cuál es el mejor jugador del campeonato Que creen sobre el campeonato que logró el Deportivo Zaprisa Si tienen algún saludo o alguna cosa ahí, que también nos la den Hoy vamos a tomar un cafecito que exhal Marco Tulio y William, ustedes pueden tomar café que exhal Nosotros no podemos por motivos de protocolo, estamos en el estudio Pero vamos a ver a ustedes tomando el cafecito que exhal ahí, desde la casa Claro que sí, don Francisco, buenas noches Y buenas noches a todos los servidores de Tepulia de fútbol con café Dale gracias a Dios por estar nuevamente en un programa más Sí, don William, ahí tiene el cafecito Por supuesto, don Francisco, cafecito que exhal que está volando El saludo, muy buenas noches para usted, don Francisco, para mi compañero Roy Alexander Hasta costa al profesor Marco Tulio Hidalgo Y pues obviamente a toda la gente que nos sigue desde sus casas de habitación Muy buenas noches y esperamos que verdaderamente sea un programa bastante agradable Sí, bueno, hoy en el primer aniversario de aquí del estudio También, don Roy, ¿cuáles son nuestros titulares para hoy? Muy buenas noches, Francisco, profesor Marco Tulio Los compañeros allá en el Control Master Amigos televidentes de Canal Alta Visión Y este, su programa deportivo Tertulia de fútbol con café Hoy estamos iniciando un nuevo año Sí, estamos iniciando un nuevo año Esperamos que les guste Si no les gusta, también mande su opinión Que aquí estamos para servirle y poder corregir de aquí en adelante entre usted Y nosotros, los del programa Roy, como estamos iniciando un año Veamos el quequito que nos tienen ahí preparados Ahí los muchachos de la... Claro, 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 claro Nos van a poner el quequito Y para mientras tanto usted va leyendo nuestros titulares Desciende Limón El fútbol pierde ¿Será cierto o será mentira? Llega Guanacasteca Primera División Análisis y los beneficios que obtendrá esa provincia Ya tenemos campeón Comentarios y análisis Francisco está muy contento Analizaremos los mejores jugadores del campeonato La celebración del primer aniversario de... Tertulia de fútbol con café Esto y más hoy en... Tertulia de fútbol con café Bueno, ese quequito que estábamos viendo Gracias a la... A la cafetería donde está ahí don Willy Que él es el dueño Cabú Cabú, él es el dueño pero no quiere decir Entonces, este... Hoy desayunamos ahí Y también, este... Bueno, desayunamos porque William perdió una apuesta conmigo ¿Verdad? Sí, sí, sí Y, este... Ahí tenemos a Cabú Que nos obsequió este quequito Que ya todos nuestros amigos se le vieron Oye, Francisco Pero, le quiero comentar Hay un sanduichito ahí que se llama el criollo ¿Verdad? El que me comí yo Sí, sí La galaxia tan bárbaro Qué cosa más sabrosa Así es que... ¿Cuál, cuál? ¿El primero o el segundo o el tercero? Que se comió Bueno, es que usted se ganó también la apuesta con Marvin Entonces, de ahí a usted le dieron mitad de uno, mitad de otro Y... Sí, sí Y salió premiadísimo, Francisco Ahí nos acompañó... Nos acompañó Marvin Acuña Entonces, este... También pagando otra apuesta que... Perdió la liga y perdió Ered Y entonces, este... Las apuestas Pero, más que todo Es en son de... De amistad De vacilón De... No de... No de... Nosotros no nos ofendemos Si nos mandamos mensajes Pero... Pero esto El fútbol no da para eso Vea, Roy Invitemos a que reporten sintonía Al 8842 4848 Todo el que... El que reporta sintonía Participa en las rifas que hoy hacemos al final del programa ¿Cuáles rifas son las que tenemos, Roy? Bueno... O William, me puede ayudar ahí con las rifas Tal vez Ah... Bueno, denme un momentito para buscarlas, don Francisco Bueno, pues, no aquí Roy las tiene Eh... Si hay... Era de Fusion Racing De Fusion Racing Unos halógenos Unos halógenos espectaculares Para ahora que llega el tiempo de... De... ¿Cómo se llama? De neblinas y todo eso Ir los viajes a San José, a Cartagua, a Pérez de León También tenemos un taladro Un taladro cortesía de... Su ministro escopedota Y su ferretería El agradecimiento para todos ustedes Un mega taladro Sí, y además Eh... También una... Una cena para dos personas En el Fusion Tarrazu Restaurante Fusion Tarrazu Restaurante Pero algo importante La camiseta de biciclismo Eh... Cortesía Es así para celebrar el aniversario Cortesía de Tienda El Pueblo Ah, claro que sí Claro que sí Si usted, eh... Pues le gusta la bicicleta O tiene alguien que le guste la bicicleta Usted puede enviar este mensajito Y dársela como regalo del Día del Padre De ahí nadie sabe Sí, y la cena Para celebrar el aniversario Donde... Donde Fusion Racing Tarrazu Muy bien, muy bien Bueno, iniciamos este... Con el primer tema El primer tema es Desciende Limón Ajá Este... Yo personalmente creo que se pierde mucho El fútbol nacional Porque la provincia de Limón Eh... Nos ha dado muchos jugadores Tanto a la selección Le ha dado jugadores a Zapri, Zeredia, La Juela, Cartago A todos los equipos Pierde la provincia central, ¿verdad? Porque, eh... Recordemos que ahora sí van a haber Representantes de todas las provincias Eh... Al subir Guanacaste Que es un temita que tenemos ahora después Eh... De Limón queda Santos De Punta Arenas y Caral Y de las otras provincias ya hay Entonces, Roy y Marco Tulio Desciende Limón Eh... ¿Qué podemos decir de ese partido Y de ese descenso Que para mí sí pierde Eh... Lo que es la esencia del limonense El fútbol alegre La condición física Que es muy de ellos Eh... Eh... Bueno, eh... Me hubiera gustado Escuchar al profesor Francisco Eh... Marco Tulio Entonces, vamos a Marco Tulio Pero, eh... Quiero hacer un puntico De... 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 De cosa, ¿verdad? Se... Se hablaba Se hablaba que Este... El Juan Govan era intocable Y eso quizás Hizo una Una mella en el equipo de De Limón Pero bueno Para esto Eh... Profesor Bueno, eh... Dichosamente yo también Jugué en el Juan Govan Allá... Allá fuimos En aquellos tiempos Profesor ¿Qué tan pesado era El Juan Govan Y qué se va a resentir El pueblo del Cantón Central De Limón De... Esta pérdida De su equipo En Primera División Buenas noches Compañeros Sí, definitivamente Eh... Se pierde O sea, se pierde Demasiado Pierde No solamente Pierde El fútbol Sino que también pierde Este... En la parte Este... Económica La parte De... De... Que se puede surgir De que se puede salir adelante Pierde los negocios O sea, son muchos aspectos Este... Que se pierden Cuando no hay fútbol Cuando no hay fútbol A nivel de Primera División Este... De que ya Que Limón No pudiera utilizar El Juan Govan Este... Todo lo que le sucedió A Limón En el transcurso Del campeonato Eh... Muchas anomalías Muchas situaciones Que no eran O sea, que no se venían Haciendo bien Entonces es producto De... Al final El descenso Es producto De un montón de aspectos Que se hicieron mal Entonces Este... Si uno no analiza Este... Realmente El fútbol Pues no está ganando Porque Limón no está aportando No está aportando Porque hay muchos aspectos Que se están haciendo mal Que es una provincia Donde el material humano Es extraordinario Es extraordinario ¿Por qué? Porque el biotipo Del fútbolista Limonense Es diferente O sea Es fuerte Es alto Es rápido Este... O sea Tiene características Este... Extraordinarias Que por ahí Este... No creo que se vayan a perder Porque Van a ir a buscar En otros En otros En otros equipos En otros lugares Pero sí Es muy lamentable Es muy lamentable Hay dos cuestiones Ahí, ¿verdad? Que incluyeron O sea Que se vinieron Al traste Con lo que es El descenso De El Limón FC Quizás Una de las grandes Se puede decir Errores Quizás fue Haber apartado Al profesor Luis Fernando Fallas En aquel momento Junto con Otras decisiones Que se tomaron por ahí Escuchaba yo Al colega Christian Williams Hablar De que la esencia Del fútbol limonense No se iba a perder Que ellos Iban a pelear Hasta lo último Para poder quedarse En primera división Lo que pasa es Que de ahí Existen estatutos Y todo ese montón De cosas Que nosotros No podemos hacer Continuamos Francisco Con lo siguiente Vamos a pasar Al siguiente tema Y vamos a oír A William La sube A primera división Guanacasteca Entonces Bueno La provincia De Guanacaste Está poniendo Un subrepresentante En primera división No sé Willy ¿Qué le parece A usted La llegada De Guanacaste Que creo Que van a haber Representación De todas las provincias? Don Francisco Obviamente Que el Asociación Deportiva Guanacasteca Llega a la primera división Es todo Todo un placer Guanacaste Siempre ha tenido Muy buenos representativos Y además de esto Este Es importante Que todas las provincias Como usted lo dijo Tengan Representación En la primera división Guanacaste Nos sorprende En realidad Yo pensé Que Punta Arenas Podía ser más En ese segundo juego De local En Elito Pérez Pero con un Con un muy primer tiempo Muy buen primer tiempo De la De la De la Sacan el marcador Prácticamente Yo el segundo tiempo Lo que hacen Es amarrar el juego Muy buen trabajo Felicitar al señor Maynor Díaz Definitivamente Maynor Díaz Ha demostrado Que ya lo de él No es un tema de azar Es un buen técnico Para mí Y pues felicitar También al colega Jorge Camaño De San Carlos Que subo por allá Como gerente deportivo Y pues logran la meta Que es llevar Al equipo a primera división Para mí sí Algo muy importante Me parece bastante bien Y pues estoy bastante contento De que Que otra vez La Pampa Guanacasteca Esté representada En el fútbol nacional Que jugó Guanacaste Fue mejor De principio a fin Aprovechó las oportunidades En dos minutos Metió dos goles Iba uno a uno Dos a uno Tres a uno Y puntarenas empata En el último minuto Meten tres a dos Faltando dos minutos Para terminar Más la reposición Vean Francisco Estábamos hablando Durante los Programas anteriores Lo de Este El balón parado Sí Que quien iba a ser El mayor beneficiado Y fue Guanacasteca ¿Por qué? Porque Los goles que realizó Los 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 Manejó Y los llevó a hacer De esa manera Con el balón parado Y con ciertas jugadas Que eran Lanzamientos A lo largo El gol este Que Carlos Carlos Díaz Rebota En su propio compañero Pues de ahí También fue De un balonazo A la carrera De un compañero Y pues ahí Sí, fue una salida Del portero Un roce De cabeza Y salió Díaz Esas bolas Se sale Díaz La rebota Y con la buena Suerte para Guanacaste Que pegan el pecho Y ese es el tres a uno Para mí ahí Se acabó Se acabó Se acabó El partido Sí, adelante Don Francisco Sí, este Yo lo tenía muy claro Que posiblemente Guanacaste Iba a sacar El O sea El campeonato Lo iba a sacar Y el partido Por supuesto Porque Guanacaste Venía haciendo Un trabajo Ya Este Durante todo el año Y Punta Arenas Levantó Principalmente En las Las últimas Digamos En la última etapa Y Este Hay algo muy Muy interesante Don Francisco Que es que Guanacaste Nunca había descendido A segunda división Guanacaste Hace 17 años Se trajeron la franquicia Para San José Unos italianos Que fue la franquicia Que tenía Brujas Pero Este Guanacaste Este Por esas cosas Por esas cosas Del fútbol Por esas cosas Estas injusticias Del fútbol Se había quedado Sin equipo Pero ellos Nunca habían descendido Y bueno Gracias a Dios Este Vuelve a la A la primera división Vuelve a la primera división Porque Porque Guanacaste Sí Tiene un gran potencial A nivel de colegio A nivel de colegio Siempre los colegios Este Desde De De Santa Cruz Este Del Iberia Siempre están En 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 las etapas finales Del fútbol A nivel intercolegial Eso significa Que hay un gran potencial Humano Claro que sí Claro que sí Profesor Y lo hemos Lo hemos empezado a ver En la En la falta de jugadores En las selecciones nacionales Del área de Guanacaste En las selecciones menores Entonces Por ahí Francisco Sí Bueno Invitar al amigo televidente A que reporte sintonía Nos Estamos celebrando El primer aniversario Y para que participe En las rifas del mes Y ya tenemos rifas Para el próximo mes Pero eso sí Denos un toquecito Manténgase ahí En sintonía nuestra Y regresamos después De esta pequeña pausa Fusión De accesorios Para 4x4 Y mucho más Son más de 400 productos Todo en accesorios Para su vehículo Búsquenos en Facebook Como Fusión Racing Car O llámenos al teléfono 8362 2794 O 2546 2222 Estamos ubicados 200 metros norte Del parque central De Tarrazú Fusión Racing Car De Tarrazú De Tarrazú De Tarrazú La Madre Naturaleza nos arrulla con el viento, nos calienta con el sol y nos refresca con el agua. Hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía, energía que también llevamos dentro. La naturaleza es el motor que nos impulsa, que nos desarrolla y transforma. Por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral. COPE Santos, energía positiva. COPE Santos, energía positiva. COPE Santos, energía positiva. también tenemos una bomba tenemos, o sea, es una sorpresa ¿verdad? que se llama bomba, es una mega bomba, yo creí que era bomba como Guanacaste había entrado en Primera División que era una bomba, que usted iba a dar esta bomba, ¿sabe dónde? las venden, las reparan y las dejan lindísimas esta bombita en equipo agrícola FID venta y reparaciones, con su número de teléfono 2546 5738 y al whatsapp 8437 0057 ahí lo esperan Francisco y David, ¿verdad? grandes amigos de Tertulia de Fútbol con Café de hoy en adelante, ustedes están bienvenidos y todas las regalías para ustedes amigos televidentes esto y todo lo tienen aquí en simple y sencillamente enviar un mensaje bueno, ya tenemos bastantes mensajes tenemos mensajes aquí William Venegas que de la mañana me puso que ya está esperando que inicie el programa para ver qué vamos a hablar y nos dice que el mejor jugador y el mejor extranjero es Mariano Torres también tengo otro de Carlos Carlos aquí el que lleva la quiniela Carlos, ya se me olvidó el nombre dice felicidades por el primer aniversario de Tertulia de Fútbol con Café los felicito gracias a Dios por la quiniela y también que espera que el próximo año haya quiniela continuo de William bueno, también por el Facebook recuerden que la transmisión está por Facebook Live de Alta Visión canal Alta Visión nos entran mensajes saludar hasta Texas hasta Estados Unidos a nuestra querida amiga Tara Bratcher aficionada liguista que nos dice saludos a todos y pues feliz aniversario también nos reporta William, a Tara ya la tuvimos aquí en un programa tenemos que invitarlo la gente nos está pidiendo tener un liguista ya estamos haciendo contactos con con otros y con Tara también para que nos participe un liguista una o dos veces por mes continúe William de acuerdo el señor Daniel Naranjo también nos envía un mensaje ahí le manda una pregunta Roy ahora la planteamos para la señora Adriana Camacho aquí en Santa María de Dota que también dice feliz aniversario y que muchas felicidades muchachos para ella el saludo nos reporta sintonía y también nos felicita el señor Andrés Valverde Bonilla el señor Joseph Blanco Vindas el señor Edwin Naranjo quien dice también vivas a prisa Mariela Mora nos pone felicidades en su aniversario Dios los siga bendiciendo saludos a todos los zapisistas vuelve vuelve aquí el señor Daniel Naranjo a darnos un un mensaje dice que para él el mejor jugador es Mariano Torres y pues no para el señor Miliki Fallas para el señor William Moreno León el señor Jesús Ureña Hidalgo Ana Beatriz Rojas toda la gente que en este momento está en sintonía con nosotros por Facebook Live yo tengo reporte de sintonía de Luisa Barca de San Antonio de León Cortés felicitaciones el mejor Mariano Torres como que hay coincidencia con Mariano tengo reporte de sintonía vivas a prisa reportando sintonía y no me ponen el no me ponen nombre no sé quién será bueno tengo otra dice se les dio por muertos y vean lo que pasó un saludo gracias vivas a prisa y este es es que me mandó Edwin Naranjo de Salasabana dice reportando sintonía Daniel Fallas desde El Rodeo también tengo aquí quiero participar en las rifas Walter Cordero Mora tengo otro dice José Alberto Rivera Quiroz reportando sintonía San Juan Norte de Cartago mis respetos al profesor Marco Tulio y vamos al último aquí saludos para Isaac Ana Belén de parte de parte de la mamá Wendy estamos disfrutando de sintonía de su programa saludos que alegría disfrutaron el desayuno en Cabú felicidades muchas bendiciones bueno aquí tengo un montón de mensajes que ahora continuamos entonces vamos a analizar con el análisis de la final por parte de Marco Tulio y Roy ustedes el análisis técnico táctico como vieron la final profesor lo echamos a piedra papel tijero usted quiere le gustaría arrancar bueno ahí vamos de una vez bueno antes de empezar quiero mandarle un saludito a Carmen Hidalgo en la esperanza de Acosta mi hermana y a Carlos Gerardo conocido como Coca ellos siempre están con nosotros la compañía en el programa que estos son fieles seguidores y un saludo muy especial para ellos y también a Gabriela Morales en los antojos de mi abuelo el restaurante de Tarbaca un saludo para Gabriela y bueno invitarlos a que puedan compartir en este restaurante que es su lugar bastante especial Marco Tulio antes de que inicia es que me están llegando muchos mensajes sin el nombre y sin el lugar de donde por lo menos el nombre y lugar de donde son para que puedan participar en la rifa y también para mandar su saludo o su reporte de sintonía favor que me pongan el nombre y el lugar continúe don Marcos si don Francisco ya con respecto a lo que fue el partido de Heredia y San Prisa para mi realmente el primer partido fue un partido extraordinario un partido muy bien jugado un partido muy muy bonito se vio muy buen fútbol y realmente se vio la casta la casta de los futbolistas un Mariano Torres extraordinario un Marín volando que no había forma de que lo detuvieran y como lo habíamos hablado en un momento determinado ya nosotros de que esa prisa tenía que sacar ese partido del estadio Ricardo Saplisa era fundamental y bueno hubo un momento en que Heredia estuvo ya perdido con el 3 a 1 pero ahí llega el 3 a 2 que le da una gran posibilidad para jugar el cierre en casa pero definitivamente el partido en Guadalupe en una cancha sintética en una cancha donde es muy difícil jugar al fútbol Zapriza fue el que sacó algunas jugadas individuales extraordinarias siempre jugando saliendo muy rápido que fue lo que hizo que Zapriza tuviera un cambio total con la llegada de Mauricio Ray fue que el equipo sabía salir salía en velocidad contraatacaba y los jugadores importantes de Zapriza que son buenos jugadores que siempre lo han sido como el caso de Mariano el mismo caso de Colindres que se tenía como jugador que no estaba aportando nada aportó muchísimo en el cierre con Mauricio Ray y por supuesto Jimmy Marín Jimmy Marín Heredia cometió un error no le dieron mucho espacio lo dejaban dominar el balón lo dejaban tener el balón y cuando Jimmy Marín perdón tenía el balón en sus pies ya no se lo podían quitar o sea tienen que hacerle falta o terminaban la jugada con remate y bueno viene ese gol rapidísimo porque buena jugada muy rápida y una triangulación en el centro en el área y le queda el balón a Ariel Rodríguez que Ariel Rodríguez también ha hecho un papel excelente en el Zapriza siempre verdad solamente cuando está leccionado es que Ariel no se ve bien pero siempre se ha visto bien y bueno y el caso de Heredia que empezó trabajando con con mucho deseo con mucha entrega e inclusive trató de meter a Zapriza en su propio campo pero Heredia sin calidad en el último cuarto de cancha ahí podía amanecer Heredia creo yo y no le hubiera hecho un gol a Zapriza ¿por qué? porque estaba jugando muy desesperado estaba jugando con mucha fuerza con mucho deseo pero sin inteligencia sin sostener el balón y en el último cuarto de cancha sin ese hombre que pudiera definir pudiera buscar una falta que pudiera buscar una jugada de pared o inclusive le quedaron creo que dos jugadas que quedaron ahí fuera del área le quedaron a a a lo que llama la contención de Heredia ahí al final y este hizo unos remates que no fueron buenos agranados agranados exactamente unos remates que no fueron buenos pero realmente para mí este sí fue fueron fue un bonito cierre y creo que llegaron a la final este los dos los dos equipos que 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 aprovecharon aprovecharon los errores tan grandes que cometió la liga deportiva que cometió la liga deportiva en la jurense y algo que me gustó mucho dos técnicos nacionales en una final eso es muy importante para nuestro fútbol entre más jugadores nacionales haya en el fútbol y más técnicos nacionales trabajen eso significa que estamos progresando el profesor casi que lo dijo todo verdad de lo que fue la final nada más hacer un una pizca de lo que quiso implementar Mauricio Rice que era llegar lo más rápido posible a los tres cuartos de cancha para que para que Ariel Rodríguez en su momento cuando fue elegido para jugar hiciera las diagonales para poder abrir esa brecha y que entraran Jimmy Marín y Daniel Colindres hacia adentro que ustedes ven que fueron dos de los goles que ellos estaban a menos de 12 metros entre sí y ahí se hicieron paredes se hicieron cierta jugada para poder llegar a ser gol algo importante es lo que Ariel Rodríguez tapaba las salidas de los dos centrales y para que Jimmy Marín y Colindres entran lo que está diciendo usted sí exactamente él hacía la pantalla eso se llama hacer pantalla y correr una diagonal para acarrear las marcas y dejar el espacio para que eso suceda no más antes en el Zapriza de antes hacían esa misma jugada pero esos dos estaban muy abiertos el delantero se movía pero él la rechazaba hacia atrás para que llegara ¿cómo se llama? Michael Barlantes a rematar y el cual no estaba siendo efectivo ya en su momento en el Deportivo Zapriza y no había sorpresa Don Roy no había sorpresa exactamente yo quisiera oír la opinión de William como aficionado de Herediano William yo sé que nosotros como aficionado lo vivimos de otra manera ¿cómo vio el partido de usted y cómo estuvo eso? bueno imagínese que yo ambos partidos lo vi con con un grupo amplio de aficionados zapricistas entonces ya usted se puede dar una idea de cómo fueron de cómo fueron esos dos encuentros este sí no lo comenté en las redes sociales que manejo que para mí el Deportivo Zapriza fue un equipo bastante superior bastante superior en ambos juegos me sorprendió el desempeño del cruzador Herediano en el segundo en el segundo encuentro esto porque en realidad yo esperaba más Herediano sale desde el primer minuto muy desesperado encarrerado en realidad no supo reaccionar bien ese tiempo no había que correr recuerden que la ventaja era del Deportivo Zapriza era un solo gol y Herediano con un gol campeonizado entonces para mí sí se equivocó Luis Marín en el planteamiento aparte de que ya luego los recursos con los que fue contando fueron pues mal empleados tomar a a a como su salvador cuando tenía meses de tenerlos sentados sin participación un cambio que yo nunca entendí cambio nada más por hacer un cambio que fue el de el de Keiner Brown sin ninguna intención entonces demostró que Heredia no estuvo bien preparado y no salió a la cancha a hacer el juego que él que necesitaba Heredia no tenía que correr Heredia era el local Heredia era un equipo pausado con muy buen este desplazamiento físico de sus jugadores recuerde que es un equipo muy joven pero ya nada de esas virtudes las aprovechó y Zapriza terminó haciendo su trabajo que para mí sin lugar a duda fue muy superior en ambas series tanto la que jugó con Liga Deportiva a la Jolense como contra la que disputó contra el club por Heredia si Willy yo lo que vi que en los últimos 10 minutos Heredia se desesperó mucho y cometió mucho foul digamos cuando más ocupaba tener tranquilidad Heredia cometió mucho foul y esos fouls que se hacen de la media cancha para atrás de la media cancha de ellos mismos entonces ahí lógico que se iba a perder tiempo que iba a pasar un montón de cosas no vi el Heredia que esperábamos más que todo en el segundo partido no vi Heredia como una final que estaba jugando lo vi un poco como usted mismo lo dice un poco más desesperado y sí eso fue lo que yo pude lo que pude ver aparte de que uno lo ve desde otro punto de vista como aficionado entonces es muy difícil este dar comentarios bastante objetivos un equipo desorganizado desde el inicio Francisco en realidad a mí lo que me sorprende es que Heredia fue mejor en el primer juego que en el segundo juego un equipo desorganizado y sin ideas desesperado desenturado nunca encontró el esquema ideal para afrontar lo que tenía el Deportivo Zapriza y el Deportivo Zapriza yo siempre lo he dicho no me duele reconocerlo es un equipo con una mística distinta las pocas jugadas que le quedaron pues la concretaron y una jugada de gol que nace de los pies de Jimmy Marín que para mí hizo una segunda fase espectacular un gran jugador y pues dar al traste con la campeonización del Deportivo Zapriza que desde ya aprovecho para felicitar a todos los aficionados zapricistas que nos escuchan que nos están escribiendo por las redes sociales en realidad el fútbol es para disfrutarlo el fútbol es de méritos y pues aquí el que tuvo el mejor trabajo en la fase final fue el Deportivo Zapriza William porque me hacen unas preguntas que usted bueno siempre dice que Heredia va a ser campeón y que no la pegaba en los últimos años pero me responde eso sí después de esta pequeña pausa comercial ¿Desea recuperar o cambiar su contraseña del servicio de internet? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites envíenos un correo electrónico a infocomunicaciones arroba coopesantos.com con la siguiente información nombre y número del suscriptor adjuntar una fotografía elegible de la cédula o pasaporte vigente por ambos lados contraseña actual y nueva contraseña con un mínimo de 8 caracteres recuerde anotar también su número telefónico si el correo pertenece a una persona que no es el titular del servicio debe adjuntarse una autorización firmada por el suscriptor En Cable Santos queremos facilitar sus trámites contáctenos al whatsapp 8392 2525 Juntos Podemos En época de crecimiento y llenado la calidad se mide con más y mejores frutos asegura más fanegas por hectárea con Revital de Yara fórmula completa y balanceada que aporta elementos requeridos para el crecimiento de los granos al mismo tiempo que forma nuevos tejidos Revital de Yara 7 nutrientes en un solo gránulo cafetales más fuertes vigurosos y con más frutos para más y mejor café aplica Revital de Yara Invitamos a varios alumnos a realizar un examen especial ¿Qué haces para pagarte la matrícula? ¿Cómo ha cambiado desde la pandemia? ¿Estudias con todas tus fuerzas a pesar del cansancio? La vida no te califica pero te preparamos para ella Universidad Central te preparamos para tu vida Matrícula Abierta Una respuesta solidaria para quienes lo necesitan Mi nombre es Elizabeth Sánchez Naranjo Soy ama de casa madre de cuatro hijos estudiante universitaria y usuaria de Cope Santos Tenemos el privilegio de tener en nuestra zona una cooperativa de electrificación Gracias al servicio que nos brinda tenemos la posibilidad de realizar muchas actividades en nuestro hogar Pasamos del uso de la candela a tener iluminación en nuestro hogar Además preparar los alimentos secar la ropa y utilizar la computadora para nuestros estudios En estos tiempos que la situación económica está difícil yo colaboro ahorrando energía porque hay medidas que cada uno puede tomar para reducir la factura eléctrica Si usted ha sido afectado en su economía a causa de la pandemia acérquese a Cope Santos y hablemos Si usted califica podemos acordar un arreglo de pago temporal Juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria Para más información contáctenos Vamos con Tertulia de Fútbol con Café Hoy degustando café ¿Qué tal? Solamente Marco Tullio y William en la casa de nosotros ahora cuando nos comamos el quequito Roy vamos a tomarnos el cafecito también Roy las rifas que tenemos hoy hacemos las rifas recordar que hoy hacemos las rifas al final del programa ¿Qué son las rifas que vamos a hacer hoy? Los halógenos LED multiuso cortesía de Fusion Racing Car un taladro cortesía de Copedota Ferretería Suministros y una camiseta de ciclismo cortesía de Tienda El Pueblo de Don Manuel Porras para el próximo mes tendremos la sorpresa de Fusion Racing Cars la sorpresa de Copedota Suministros y por por la bienvenida que le hemos dado a F y D Equipos Agrícolas una bomba manual para todos ustedes amigos televidentes si la cena cortesía de Fusion Terrasur tenemos hoy una cena para dos personas también para celebrar el aniversario ¿verdad? ahora es que me ahora me acaban de preguntar que dónde queda esto lo de Agrícolas Equipos Agrícolas F y D Francisco ¿dónde queda más o menos? al frente del antiguo consultorio del Tor Meneses y camino hacia Santa María de Dota 100 metros al al este de Palí al este de Palí exactamente excelente excelente ahí les van a dar la bienvenida y bueno tenemos reportes de sintonía dice desde Guadalupe de Tarrasú Juan Bautista Mora Viva Zapri Juan Bautista Blanco Viva Zapri también tengo Buenas Noches me encanta su programa adelante salud Roy y Francisco vamos a ver quién es que no me ponen el nombre ya les les he dicho ocupo los nombres luego tenemos otro saludo Buenas Noches saludos a ustedes en cabina felicitaciones por el aniversario Terturia de Fútbol con salud mi familia en Cartago viva el campeón deportivo de la prisa Alejandro Aquesada tengo otro por acá dice felicitaciones por el aniversario un saludo a Don William y Don Roy no me pone nombre tampoco dice Shirley Godínez feliz aniversario y también aquí me está llegando también Shirley Godínez de San Lorenzo de Tarrasú felicitaciones a la familia Padilla Godínez felicidades por el aniversario desde el alegre Cantón de León Cortés Antonieta Quesada muchas felicidades amigos de Tertulia de Fútbol dice Antonieta Luis Javier Padilla Chacón saludos amigos morado dicho y hecho Zapriza campeón carajo Carlos Araya dice que el mejor jugador Mariano Torres y que el portero Aaron Cruz alguien alguien nos dice aquí Lorena Ureña dice muchas felicidades para todos los zapricistas en su primer aniversario también los felicito Tertulia de Fútbol con café ese si vino más suavecito felicitaciones a la Lorena estaba resentida con usted estaba resentida con usted porque no pasó el como que no no pasó el saludo para que participaran en las rifas entonces yo no tengo don Francisco don Francisco sí dígame bueno Lidia Gamboa Barrantes también felicidades en su aniversario la señora Aurora Marín acá desde Santa María de Ota nos envía un saludo también feliz aniversario de Santa María de Ota para mi queridice mi amiga que reporta con sintonía también la señora Ana Solís Chacón nos desea un feliz aniversario saludos para ella nos reporta sintonía el señor Claudio Ureña desde San Marcos de Tarrasú y así hay muchos más por acá bueno muy contentos con tanto reporte también tengo reportes de sintonía de Alison Fallas del Rodeo vivas la prisa felicitaciones por el aniversario continuamos por acá dice buenas noches Francisco soy Fernando Araya Quesada para felicitarlos por tan lindo programa en el primer aniversario programa siempre los veo dice otra cosa mi corazón está dividido en dos morado y azul Luis Herrera por medio del canal si nos envía este mensaje estoy en sintonía Luis Herrera saludos al profesor Marco Tulio también dice alguien que no no sabemos quién es dice aficionado al fútbol 100% y soy ex árbitro buenas noches mi nombre es Elber Picado Navarro Roy recordar que llamadas no podemos atender porque estamos en vivo solamente whatsapp mensajes de whatsapp y a los dos que están poniendo ahí tanto el del canal como como el de aquí de ahí bueno de ahí saludo ahí para mi mamá de ahí que aquí me mandó un saludo lo acabo de reportar un saludo para mi mamá Zulay Ureña y para mi papá Urbino Naranjo de ahí el chiste que viene hoy me lo contó él así es que ya yo no tengo cursa yo me dijo a mí que usted chiquitillo era sapricista entonces ya veo los mensajes que había mandado también felicidades por el aniversario sigan adelante desde Viva Sabrina Andrés Valverde para participar en la rifa Full Sintonía también saludos a los morados de corazón quiero participar en la rifa Oscar Valverde saludos desde Pérez Celedón y continuamos acá con otro dice felicitaciones por el aniversario de parte de Marvin Mariela de Fusion Tarrazu claro que sí viva esa prisa dice Marvin Francisco yo he escuchado como siete veces el pito ¿por qué será? que quieren que ¿cómo que es? el pito uno lo oye el pito del árbitro ¿será que tiene algo que ver con eso de la final y todo eso? de ahí me imagino que sí porque hay muchos mensajes que dicen es que los árbitros los árbitros ¿qué será? bueno este vamos bueno Luis Ángel Granados dice que Mariano Torres es el mejor jugador que está entre Aaron Cruz y Moreira el el portero y bueno continuemos porque nos falta mucha agenda para bueno el mejor portero tenemos aquí que el mejor portero es Moreira para mí Moreira no sé para usted Roy de ahí bueno por ahí yo tengo la ficha técnica mía ahí la tenemos creo que Phoenix la tiene por ahí en una pantallita me gustaría que la vieran ahí para para que para que sean ustedes creo que no van a salir atentos sí sí salen hoy vean bueno el portero para buscarla entonces Kevin Ruiz es el que tiene más jugadas atajadas de todo el campeonato ok Kevin Briseño Kevin Briseño para Marco Tullio y y me quedo con Moreira me quedo con me quedo con Leonel Moreira ok el mejor extranjero Mariano Torres no 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 yo no tengo extranjero Mariano no no tiene para mí también Mariano Torres para William Javon East de Santos ok el mejor jugador del campeonato Roy lo tiene no tiene William el mejor jugador del campeonato Gerson Torres del club Sport Herediano ok para mí Alonso Martínez este es el que ha dado la sorpresa de Liga Deportiva Alajuelense para Marco Tullio bueno yo tengo a Jimmy Marín y a Venegas para ok y aquí uno el mejor entrenador para mí Andrés Carevic Andrés Carevic para William Eric Rodríguez de Santos de Guapiles Carevic con ese semifinal es imposible este no Andrés definitivamente bueno yo tengo para mí el mejor entrenador y casi siempre es el campeón y dio la sorpresa para mí el mejor entrenador es Mauricio Ray ahora sí vamos con los jugadores es que es que William don Francisco vamos William vamos a ir a esta pequeña pausa y ya regresamos después de comerciales vamos a ver el equipo ideal este pausa y ya regresamos la madre naturaleza nos arrulla con el viento nos calienta con el sol y nos refresca con el agua hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía energía que también llevamos dentro la naturaleza es el motor que nos impulsa que nos desarrolla y transforma por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral copesantos energía positiva el crédito más popular para que unifique sus deudas Lili con una sola deuda liberó su salario Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas y Sofi paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas reciba asesoramiento personalizado rápidos tiempos de aprobación y con una de las tasas más bajas del mercado solicítelo ya Banco Popular construimos bienestar Continuamos con Tertulia de Fútbol con Café hoy día de aniversario estamos celebrando vamos a pasar unos saluditos que tenemos aquí antes de ir al equipo ideal dice Raquel Fallas felicitaciones por el programa soy sapricista el jugador Mariano Torres quiero participar ahí vamos a tal vez se me abre la cámara Roy está echando ya los papelitos ahí lo tenemos apuntando a Roy Pajau y echando ahí dice saludos desde Turrujal felicitaciones en el aniversario el campeón full sintonía don César Rojas que siempre nos reporta sintonía saludos compañeros reportes de sintonía felicitaciones por el aniversario julio con ella y nos manda una foto ahí dice Errol Naranjo reportando sintonía desde San Gabriel de Tarrasú Willy usted tiene ahí algunos sí claro tengo reporte de sintonía del señor Edgar Madrigal Gómez en Santa María Dota Gaby Chacón desde New Jersey de Estados Unidos el señor Oscar Robles dice que saludos desde Dota pero es un hacer ruiseño Luis Chino saludos y feliz aniversario y Melisa Porras Esquivel yo tengo uno aquí saludos amigos dice que es Alajuelense bueno me manda un audio no puedo verlo también dice muchas felicidades y deseo éxitos en el mundo Antonieta Quesada desde San Pablo y cuál tiene ahí el rollo usted yo tengo uno que viene desde la esquina de los grandes acontecimientos ¿sabe dónde queda eso? bueno antes de que dé a usted eso prepárense porque hay que contestarlo tengo saludos bueno para Luis Ángel dice saludos a Betón a Zurdo a muchos amigos Alajuelenses y esto es ser que esto es fútbol dice que el trofeo es desaprisa y saludo a varios a varios Alajuelenses saludos también para los Alajuelenses ¿cuál tiene usted ahí? yo tengo uno que viene desde la esquina de los grandes acontecimientos el señor Don Macho Fuentes liguista y superliguista que ayer compartimos un ratito en la mañana ahí tomándonos un cafecito nosotros andamos tomando café en todos lados donde nos regalen café vamos el asunto es este que de un pronto a otro Macho se nos perdió empezamos a averiguar que era lo que estaba pasando era que estaba sentado dándole unos confites para que levantara porque estaba muy muy triste y muy pues ¿qué se llama eso? desilusionado desilusionado completamente porque aquí me está diciendo en el mensaje sí aquí lo tengo saludos a todos Roy que dicha que el arbitraje no influyó en la final ¿será subliminal o será de verdad? ¿qué dice usted Francisco? yo lo que digo el campeón es el deportivo Zapriza la liga hizo un buen campeonato pero no le alcanzó para jugar los partidos de final tuvieron tres penales a favor tuvieron tres expulsados de Zapriza y no aprovecharon el marcador seis a cinco y eso es lo que manda en el fútbol goles son amores y no buenas razones siempre lo hemos dicho en el programa bueno pongamos la pantalla de lo que nos trajo Roy de los jugadores y Roy este ¿cuál es su portero? ah el portero que yo escogí se llama Kevin Briseño ¿por qué? porque es el que tiene más paradas en todo el campeonato bueno para mí Leonel Moreira porque fue muy regular durante todo el campeonato Marco Tulio Marco Tulio y y William Leonel Moreira ok vamos en ese orden Roy lateral derecho ya dijo el lateral derecho para mí es José Sosa del club Sport Cartagina el lateral izquierdo José Sosa bueno para mí el lateral derecho Ricardo Blanco del Deportivo Zapriza le dio muchas salidas a Zapriza y fue un avión iba y venía durante todo el campeonato fue muy regular para mí el señor Ricardo Blanco también del Deportivo Zapriza yo estoy complicado porque yo no tengo línea de 4 yo no tengo línea de 4 yo no tengo que usted tiene ahí ponga que usted tiene ok sí pero ahora ahora ver lo que va a pasar cuando vamos con los del centro bueno Ricardo Blanco ok Ricardo Blanco continúa Blanco por la derecha marcador central mío Arón Salazar derecho ok yo tengo marcadores voy a decir los dos de una vez para que Marcoturio se acomode tengo a Arón Salazar y a Auri Davis en el centro de la cancha con línea de 4 estoy hablando ¿verdad? continúen muchachos bueno yo también voy a dar mis dos defensores centrales Arón Salazar del club Sport Herediano y José Gabriel Vargas del Municipal de Grecia sí yo tengo Arón Salazar y Arriola dos marcadores pero detrás de ellos tengo Barrantes como libero ok este lateral izquierdo Roger el suyo para mí el lateral izquierdo se llama Josué Meneses de Guadalupe para mí José Sosa se demostró haciendo muchos tiros libres de izquierda muy fuertes y jugó muy bien tuvo mucha llegada en todos los partidos el marcador central mío derecho es Daniel Arriola ok entonces continuamos con la lateral izquierdo Jürgen Román de Liga Eportiva de La Julense Jürgen Román también me quedo con Jürgen Román ok tenemos línea de cuatro también en la media cancha por la derecha no yo tengo el 4-1-3-1 que para mí el contención es Jelsin Tejeda ok entonces Marco Tulio ya dijo que el contención él tenía uno ahí yo no tengo contención yo tengo línea de cuatro en la media cancha bueno don Francisco de una vez para salir de eso lo voy a decir cuáles son mis cuatro volantes sí démoslo de una vez contención contención Jelsin Tejeda y los señores Jerson Torres Mariano Torres del Deportivo Zapisa y Jimmy Marín del Deportivo Zapisa yo tengo yo tengo Alonso Martínez por la izquierda Mariano Torres al centro con Christopher Menezes de Cartago por el centro y Jimmy Marín a la izquierda ok ya yo le había dado los laterales que eran Ricardo Blanco y Jürgen Román juego con dos contenciones uno más defensivo y uno más ofensivo uno es Tejeda y el otro es Mariano Torres y delante de ellos juego con dos medias puntas uno se llama Jerson Torres y el otro se llama Jimmy Marín y en punta juego con Benegas ok entonces yo tengo como los próximos tres se llama Jimmy Marín Gabriel Leiva de Pérez de Ledón Mariano Torres y Jabón East ok yo tengo dos delanteros natos porque me gusta jugar con dos delanteros Jabón East y Johan Benegas falta William igual igual mis dos delanteros este yo planteando un un 4-4-2 son J-Bone East del Santos de Guapilis y Johan Benegas de la Liga Deportiva de la Juulense en algo concidimos William usted y yo bueno ahora sí ahora sí a lo que vinimos este vamos con la rifa vamos con la rifa y nos queda partir el quequito y hacer la celebración del cumpleaños présteme la hojita Roy para ahí está ¿cuál hoja? esta vamos a ver vamos a hacer la primera rifa una cena para dos personas cortesía de Fusion Tarrasur Restaurán Fusion Tarrasur Restaurán vamos a ver ahí por favor la camarita enfocar ahí para hacer el chocolate que decía al final rápido rápido Roy porque está blanco vamos a ver metemos la primera mano y dice Alvin Núñez Picado desde Corralillo siempre espero el viernes para verlos los felicito muchas gracias y Alvin reporta sintonía casi siempre bueno vamos a hacer la rifa de el taladro bueno ahí vamos a ver primero la la de Alvin ahí estamos buscando en la cámara ahí está perfecto ok vamos a hacer la rifa de la de la camiseta de ciclismo cortesía desciende al pueblo de Don Manuel Don Manuel vamos a ver qué suerte le trae Don Manuel a Luis Luis Abarca Luis Abarca desde San Antonio de León Cortés la camiseta de Don y ahora el taladro cortesía de suministros de Copedota vamos a ver vamos a meter la mano aquí chocolate estamos estrenando pantalla aquí ahí está vamos a ver dice que es César Rojas Castro desde Turrujal de Acosta que ya César que venga por el taladrito ya vale la pena claro 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 que sí ahí lo tenemos y ahora la rifa de los halógenos LED multiuso cortesía de Fusion Racing Car vamos a darle más chocolate porque hay manos libres para mientras usted saca esto aquí tengo un saludo que nos llega dice la frase del mes no se repartan nada mientras la prisa esté vivo y sabe de quién es de Pepillo desde la esquina de los grandes acontecimientos Roy Navarro Ureña Corralillo de Cartago los halógenos los halógenos ahí está estamos con todo estamos con todo perfecto perfecto ahí están los grandes ganadores usted amigo televidente si le gustaría estar en esta tómbola simple y sencillamente envíenos un mensajito vía whatsapp al 88 88 424848 claro bueno vamos a ver los resultados de la quiniela y que ya son los ganadores de la pantalla se la ganó quien se la ganó don carlos araya vargas con 82 puntos y bueno el segundo lugar que era una alarma o en un sistema de seguridad para su vehículo cortesía de fusión car de fusión racing car bueno hay un empate aquí tenemos un problema ahí hay que ver Jason Granados no veo el segundo nombre Jason Granados monje y Jeffrey Henry Porras con 88 y aquí lo que queda llevarlos a los dos traerlos aquí al canal y hacer una rifa o que ellos se pongan de acuerdo que quieren que yo lo dudo porque el segundo lugar es un sistema de alarma y el tercer lugar es dos bolas cortesías de transporte don Héctor invitamos a Henry que se contacte con nosotros y a Jeffrey para hacer la rifa Francisco recordar esto que esta quiniela fue traída a todos ustedes gracias a Goyo que está nos salió con mascarilla no se puede silbar oiga oiga ese es el chiste del rollo oiga Goyo que está Goyo que está no hay parte bueno este bueno ahora si este ocupamos que nos traigan ahí porque la celebración del aniversario y que Marco Tulio y William se preparen a cantar cumpleaños feliz verdad y a las tres cumpleaños cumpleaños les deseamos a ti cumpleaños de fútbol con café cumpleaños feliz recordarle a todos los amigos televidentes que no es solo Francisco Willy el profesor Marco Tulio Roy Naranjo los que estamos aquí de cumpleaños no es todo el canal Alta Visión el que está de cumpleaños con nuestro programa tertulia de fútbol con café muchísimas gracias a los amigos del control hoy me ha gustado mucho la interacción de todos mandando saludos mandando reportes este que también el amigo aficionado opina despedida Marco Tulio y William profesor adelante primero que nada le gracias a Dios por habernos permitido estar el día de hoy acá y bueno que tengan un fin de semana extraordinario y lleno de bendiciones Don William de igual manera también muy agradecido con Dios por la oportunidad de poder participar en el programa tertulia de fútbol con café agradecerles a todos en la casa por sintonizarnos y por acompañarnos durante esta hora y también les deseo un lindo fin de semana buenas noches papá papá le tengo una sorpresa qué pasó mi hija por Dios santo qué se graduó qué pasó de papá estoy embarazada ay Dios santo por Dios y ahora qué va a decir la gente y ahora los amigos míos sus grandes proyectos a futuro dónde estaba su cabeza entre el volante y el dash amigo televidente muchísimas gracias por compartir todo este año con tertulia de fútbol con café los esperamos de hoy en ocho si Dios lo permite en nuestro primer programa del segundo aniversario vamos para adelante muchas gracias a usted amigo televidente a nuestros compañeros por estar un año ya con nosotros recordar la repetición mañana sábado 12 mediodía domingo 10 de la mañana muchas gracias de que Dios bendiga todos sus hogares chau